El reconocimiento a 27 años de esfuerzo, donde los profesionales del derecho, que siempre han trabajado como voluntarios, se han dejado el cuerpo, la vida, el alma, por cambiar la sociedad para que sea mejor. Es un reconocimiento increíble. ¿Qué es lo que hace la sociedad? Mediante asociación, plataforma, ONGs, y les damos voz. Creamos un grupo de presión para que ese derecho constitucional o derecho que se les está vulnerando, de una u otra manera le podamos dar el soporte o el apoyo para generar un cambio y que se evite este perjuicio social. ¿Qué es lo que hace la sociedad? La principal herramienta, la voluntad, el amor y la pasión, porque el mundo sea de otra manera, que pone cada una de las personas que se ofrecen para colaborar con la Fundación. Mira, esta Fundación tiene los recursos, los imprescindibles. Y cuando digo los imprescindibles, imprescindibles y necesarios, porque no recibe subvenciones, no recibe ayudas ni estatales ni autonómicas ni de ningún tipo, o sea, son voluntarios, son personas que hacen donaciones, pero principalmente el trabajo y el esfuerzo de montones de profesionales de todas las áreas, que no hay palabras suficientes de agradecimiento, los que ponen a disposición de la Fundación todo su expertise para cubrir necesidades de la sociedad y de los ciudadanos, cuando ven vulnerado, como os he dicho antes, cualquiera de sus derechos. Bueno, yo creo que en el momento que estamos viviendo de pandemia es vital que los profesionales reciban reconocimiento. Y que reciban reconocimiento no solamente como profesionales, sino también como personas, que en este momento todos lo necesitamos. ¿Por qué? Porque necesitamos poner en marcha de nuevo la ilusión, la capacidad de crear, la necesidad de crear cosas nuevas que nos motiven a todos. Entonces, para mí creo que los organizadores han sido muy valientes, porque a pesar de la situación que tenemos, han optado por celebrarlo, porque no es igual hacer online y que todas las personas veamos este acto en la distancia, que estemos aquí y volvemos a sentir el calor humano, el contacto, el saludarnos, el volvernos a presentar. Alguien del patronato decía, bueno, es que qué bello es volver a presentarnos unos a otros, aunque no puedes abrazarte todavía, pero yo creo que ese contacto lo necesitábamos. Ellos han sido muy valientes, respetando todas las medidas de seguridad, y por supuesto es un éxito. Y lo que hace es motivarnos a todos para superarnos y todavía seguir dando más. Yo siempre digo que un premio de este nivel no es un reconocimiento, es un reto para tenerte que superar, para ver qué hay después de, y ver qué puedes aportar más para volver a marcar o poner ese marcador diferenciador con el resto de los profesionales, ya sea en ONGs o sea a nivel lucrativo, sin ánimo de lucro, pero que marque la diferencia. Gracias.